Tenemos la esperanza de salir adelante los enterrianos. Ningún enterriano se siente condenado a vivir de esta manera para siempre. Todo lo contrario. Todos creemos que damos para mucho más. Y necesitamos un gobierno, un Estado, que se dedique a aprovechar el enorme potencial dormido que tiene nuestra provincia. Así que tenemos un plan específico, un programa de trabajo joven en los sectores de mayor vulnerabilidad de la sociedad, con un sistema de capacitación especial, que se linkea, que se correlaciona con un proyecto de ley que presenté el año pasado en el Congreso Nacional y que espero que cuando seamos gobierno lo podamos implementar, que es precisamente una ley de promoción del primer empleo joven, que básicamente le quita todos los impuestos al trabajo al primer empleo de un joven entre 17 y 24 años. Si queremos que vengan las inversiones a la provincia, si queremos que esas inversiones se traduzcan en empleo, no podemos seguir siendo una de las provincias con mayor carga impositiva del país. Tenemos que animarnos a bajar los impuestos. Tenemos un plan para hacerlo. Básicamente tenemos que retomar aquel consenso fiscal que tuve el honor, de alguna manera, de impulsar en el año 2017, que lamentablemente en el 2020 se truncó, pero que implicaba una reducción gradual y sistemática de los impuestos más distorsivos que tenemos en las provincias. Tenemos que bajar también los costos de la energía. Si no queremos que las inversiones nos pasen de largo y vayan a provincias vecinas, dejar de tener también los costos más altos de la energía del país. Sobre todo una provincia como la nuestra, que además es productora de energía. Tenemos que eliminar burocracia. Sin duda, hay muchísima burocracia que impide el desarrollo de las pymes, de los emprendedores, de las empresas en general en nuestra provincia. Tenemos que tener una infraestructura al servicio del crecimiento y del desarrollo de nuestra producción. Ni que hablar de mejorar las rutas, mejorar el estado de los caminos de la producción. Bueno, tenemos que tener mayor inversión en infraestructura para mejorar nuestra competitividad. Tenemos que tener más conectividad. Y esto sirve para todos, para todas las áreas de la producción, pero sobre todo para el turismo, que es clave si queremos generar más empleo en nuestra provincia y en donde tenemos un potencial también enorme. Sin trabajo no vamos a salir adelante. Es un desafío difícil, pero posible. Porque tenemos lo importante. Tenemos los recursos humanos, tenemos la cultura del trabajo que todavía no han podido destruir. Si en el siglo pasado, o en el siglo XIX, gobernar era poblar, en el siglo XXI gobernar es generar condiciones para que haya trabajo en el sector privado y educar a nuestra gente. Esa es la forma en la cual vamos a salir adelante. Muchas gracias.